¿Qué pasa con los diseñadores españoles? Mascarillas a la semana y después beber mucha agua para que la piel vaya bien porque entre tanto toque de maquillaje, quita y pon, pues estropea bastante, la verdad, y luego ir un poco al gimnasio. El móvil, un libro para leer siempre para los ratos de espera y música, siempre. Cuando no estoy trabajando, pues quizás un rimel y un colorete, es lo único que uso yo. Las nueve revelaciones, me lo recomendó un amigo y me lo leí y la verdad es que está muy, muy bien. En un futuro me gustaría hacer...